Ex de Cristian Castro revela el motivo de su ruptura, vio algo que no era. Mariela rompe el silencio y cuenta que el noviazgo con Cristian derivó de una pelea, la cual tuvo lugar el pasado 22 de febrero, mientras el cantante se encontraba ofreciendo un concierto en el Auditorio Nacional. Los detalles de su ruptura los dio a conocer en el programa Intrusos, al que agradeció por apoyarla desde el primer momento que ella y el cantante de Azul dieron a conocer su relación públicamente. Sin embargo, recalcó que, a sus 42 años, es una mujer adulta que toma sus propias decisiones y que, así como aceptó entablar una relación con el gallito feliz, también supo identificar el momento en que, lo más sano, era cortar de raíz con todo vínculo que los unía. Y aunque Mariela aseguró que los celos de Cristian no eran excesivos, dejó entrever que fue una discusión en la que el intérprete vio una foto suya con un viejo amigo, la que produjo que se molestase con ella. El pleito tuvo lugar mientras transcurría el segundo concierto en el Auditorio. Yo con él, sitúa una discusión fuerte al último porque él vio algo que no era, dijo. Se trató de una fotografía donde aparece junto a Enrico, un amigo de toda la vida, que databa del 2022. Por ese mismo motivo decidió poner un alto a su expareja, pues no consintió que la celara por una foto en la que posó hace dos años. Además, aclaró que las versiones que sugerían que se quería apropiar de las cuentas bancarias de Castro y persuadirlo que despidiera a su manager estaban fundamentadas en mentiras. Finalmente, expresó que prefiere conservar los buenos momentos que vivió con el cantante mexicano, con quien descarta darse una segunda oportunidad. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.